...y lo hicimos ayer, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Dejimos par de botellas, ya nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Yo te leía, julepe, y el yo es el remix ... ...y para verlo Know what it is when you hear that I'm in London, got my beef in London I can't lie, tell my momma high at a tourism I'm sliding in a beam, put my beam in a beam ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!